Se le fue cohesionado al secretario general de la CROC en Cozumel, Marco Torres Ruiz, sobre la situación de las empresas como los hoteles, además de trabajadores y si se podría esperar un aumento en el índice de desempleo. Dijo que los trabajadores serán los más afectados de toda esta situación, además de que lo más difícil vendría en los próximos meses. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo declaró y lo ha sostenido desde inicios de la pandemia. Que no había lugar a este tipo de convenios de paros técnicos. Pero repito, pero también dejaron a libre albedrío que los patrones con los sindicatos hicieran este tipo de arreglos y muchos los están haciendo. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.